Hola, mi nombre es Juan Ignacio Criado y soy el profesor responsable de este curso sobre educación en gobierno abierto. ¿Quieres conocer qué es el gobierno abierto? ¿Quieres aplicar el aprendizaje del gobierno abierto en entornos educativos? ¿Te gustaría profundizar sobre la realidad de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración en la política actual? ¿Te gustaría conocer el papel de las tecnologías de la información y la comunicación ante los nuevos desafíos de sociedades cada vez más complejas? Te invito a participar y construir conjuntamente este curso sobre educación en gobierno abierto en el que te acompañaré para encontrar respuesta a estas y otras preguntas relacionadas con el tema. Hola, soy Vicente Pastor, colaborador docente en este curso y en las actividades del mismo en redes sociales. Este curso es posible gracias al esfuerzo compartido del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En su diseño colaboramos docentes e investigadores especializados en gobierno abierto con una alta motivación por su conocimiento, aprendizaje y transmisión al conjunto de la sociedad. Esperamos que este programa sea de tu interés. En concreto, este curso nace como una herramienta del tercer plan de gobierno abierto de España para la alianza del gobierno abierto. Este plan concede una gran relevancia a la formación en los valores del gobierno abierto en todas las etapas educativas. Así, el gobierno abierto se fundamenta en los pilares de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración. Y sobre todo, promueve una nueva manera de entender cómo se gobiernan las sociedades y cómo la ciudadanía se implica en los asuntos públicos. Así, este curso pretende ayudarte a conocer y transmitir esos nuevos valores teniendo en cuenta experiencias en marcha en diferentes contextos. A lo largo de este curso conoceremos qué es el gobierno abierto y cuáles son sus efectos sobre el sistema político y la sociedad. Hablaremos sobre la transparencia en las administraciones públicas. Trataremos sobre la participación ciudadana como elemento fundamental del gobierno abierto. Hablaremos también de la colaboración y su relación con los datos abiertos y la innovación. Finalmente, nos acercaremos a cuestiones más prácticas como conocer cuáles son las principales instituciones y acciones sobre gobierno abierto en España y en diferentes estados y ciudades del mundo. De hecho, facilitar el acceso a la información pública, aumentar los ámbitos en los que la rendición de cuentas es un principio esencial, implicar a la ciudadanía en las decisiones de los gobiernos y administraciones públicos, así como impulsar el trabajo colaborativo entre ciudadanía, administraciones públicas, asociaciones, organizaciones del tercer sector y empresas para desarrollar nuevas soluciones a los problemas colectivos, son algunas de las iniciativas más significativas que se enmarcan dentro de la noción de gobierno abierto. Así, este curso sobre educación en gobierno abierto pretende. Conocer más sobre la administración pública y el gobierno. Formar para la evaluación de las competencias sociales y cívicas relacionadas con gobierno abierto. Compartir un marco conceptual común respecto al gobierno abierto. Conocer buenas prácticas nacionales e internacionales relacionadas con la transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración en gobierno abierto. Identificar el potencial de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar cada una de esas esferas del gobierno abierto. Y fomentar nuevos valores democráticos y de apertura de información, así como mejorar nuestras habilidades para la interacción y participación en el ámbito público. Por tanto, este curso tiene interés para todas las personas que estáis interesadas en mejorar vuestras sociedades a través del gobierno abierto. Especialmente, este curso está orientado a quienes pretendéis formaros para conocer las implicaciones del gobierno abierto en las organizaciones en las que trabajáis. También está pensado para quienes deseáis prepararos para transmitir gobierno abierto en los entornos de aprendizaje en los que os desarrolláis. Pero también es un curso que desea transmitir el gobierno abierto a cualquier persona que desee conocer más sobre este tema, así como acerca de las nuevas oportunidades que ofrece para mejorar nuestras democracias, siendo también conscientes de los desafíos que se avecinan para la acción de gobierno en sociedades cada vez más complejas y diversas. Si quieres conocer qué es el gobierno abierto y cómo puedes hacer partícipe a tu entorno de los valores que representa, el curso Educación en Gobierno Abierto es el tuyo. Acompáñanos en este viaje trepidante hacia el gobierno abierto. Un viaje en el que cada vez contamos con más gente. ¡Te esperamos!